Háblame un poco ahí del video. Muy contento la verdad, vamos a terminar el video ahora. Es el nuevo sencillo del disco especialista que va a salir próximamente. El título se llama Empujando la línea. Es un corrido que trata sobre unos chavalos que están en un antro divirtiéndose, que se la están pasando bien. Básicamente esa es la temática, es estar en el antro pisteando con todos los amigos. El corrido trata sobre un personaje que le gusta trabajar y que le gusta divertirse y que en sus fiestas siempre le gusta contratar a los mejores artistas del momento, del mundo de banda y regional mexicano. En este video invité a varios amigos del medio, a Noel Torres, a Jesús Ojeda, a William Ortiz, invité a Los Chaires, invité al grupo Arlequín. Entonces todos estamos y estamos en el video de cuenta, pues pisteando y pasándola bien. Vimos ese carro, y ese carro es tuyo. Y sabemos que muchos te están comprando carrazos así ahora. Sí, no, ese carro ojalá fuera mío, no, un carrazo. Este no, ese lo rentamos nomás para el video, la verdad que es un carro de mucho lujo. Y pues como la temática era de un personaje que viene a la línea y todo el rollo, entonces quisimos poner algo, irnos a los extremos, a la extravagancia. Sabemos que en México ahorita se cambió el gobierno y han visto más muertes en un mes. Sabemos que vas a comenzar a trabajar en México. ¿Cómo te sientes ir a México con lo que está pasando ahorita? Sí, lamentablemente ha pasado, pues empezó el año, pues se puede decir mal para el presidente, con todo eso, las muertes, pero pues hay que tratar de deslindar una cosa con la otra, con el medio de la música, con eso. Esperemos que cuando veamos nosotros las cosas estén bien para el mundo grupero. Pues antemano, antes de eso vamos a tomar todas las medidas que se ocupen para poder ir a México y presentarnos bien, tranquilamente, entonces vamos a planear algo bien en los temas con el disco que vamos a presentar, entonces algo bien para evitar todo ese tipo de problemas. Sabemos que tú eres activo ahí en el Twitter. ¿Cómo haces cuando un fan te dice cosas ahí como lo que pasó con lo que dijo esta Graciela? ¿Cómo te proteges tú ahí? No, pues la mejor herramienta ahí es ignorar, ignorar los comentarios negativos. Yo siempre miro un comentario negativo, lo más lo borro y ya me enfoco mejor a contestar a la gente, a la gente que me sigue, a los verdaderos fans que me ponen cosas bonitas, cosas positivas y lo negativo lo ignoro. Sabemos la demanda que tiene Jenny con gente que trabajaba con ella. ¿Cómo tú te vas a proteger ahora con la seguridad? Sabemos que manejan siempre en la noche, parte de un accidente. ¿Cómo te vas a proteger tú? La verdad que no he tomado esas medidas todavía, la verdad, no he pensado en eso todavía, eso es un buen punto, la verdad. Hay que siempre estar asegurados y hay que tener un paso adelante en las cosas porque uno nunca sabe qué es lo que va a pasar. En su momento voy a tomar las medidas que se van a tomar y ahorita llevarla tranquilo. Háblame un poco ahí de la camisa que te miramos, ¿está bien? Sí, es una playera de la marca Ambem, es una playera mexicana, es un primo mío, las hace y pues es un personaje de los antiguos legendarios este, pues Caro Quintero y es una edición especial que está sacando mi primo a la venta de la marca Ambem, ahí próximamente para que la puedan ordenar en ambemstore.com.mx. Háblame, ¿sabemos qué más viene para ti este año? ¿Cuándo te presentas aquí en Los Ángeles? Vamos a estar aquí el 2 de febrero en Anaheim, en Fullerton, en el río Nilo, esa es la fecha próxima aquí alrededor del área de Los Ángeles, vamos a estar trabajando por California, tenemos gira con Noel Torres en Phoenix, vamos a hacer una gira juntos, empezamos en Phoenix, se llama la primera batalla la gira porque está pendiente toda la gente y pues vamos a estar promocionando lo que es el corrido este, empujando la línea que ya la gente ya la va a poder pedir en su radio favorita y el disco pues también ya vamos, pues ya está casi terminado ya para sacarlo por lo más pronto que se pueda, en marzo a lo mejor, ojalá que podamos sacarlo, especialista se llama, entonces pues darle la promoción y pues hacer lo que hemos venido haciendo estos dos años, de trabajar, trabajar y dar a la gente lo que le gusta de buena música.